¡Primo! ¡Mira, ya llegamos! ¡Atención, señores pasajeros! Ya llegamos a Liberty City, la parte más reconocida de esta segunda capital de Palombia. ¡Ya pueden bajarse! ¡Primo! ¡Vamos a buscar! ¡Ah, sí! ¡No llevamos maletas! Bueno, vamos. Ahí. A ver, voy a firmar todo esto. A ver, listo. Ya. Bueno. A ver. ¡Oh, Darío Porto me recuerda mucho el de Megacity! Oye, sí. Oye, pero... ¡Ey! Una pregunta. Me perdonan, ya sabes. Ajá. Ok. Inmigración. Acá. ¡Ey! Este es igualito al avión de Megacity. ¡Ay! ¿Qué es lo llamo? Ok, hay mucha luz. Bueno. Hola, señor. ¿Ah? Es que yo tengo una maleta de mano. ¿Me puedo revisar esta maleta de mano? Listo. ¿Y ustedes tiene maleta? No. Es que somos... ...vermelos. 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 Ok. Oigan. Ustedes son los famosos de... ...de nueva banda... ...Naitán. Sí. Nosotros somos... Bueno. Por favor, dame un artógrafo. Bueno. Bueno. Gracias por dame de mi violeta. Chao. Oye, oye, tú también se va a dar un artógrafo. Ok. Listo. Vamos. Bueno. Bueno. Dije, primo, ya quiero un carro, yo lo manejo, es que me gusta manejar esos carros, pues. Tengo pensado hacer una mercancía. O sea, hacer, o sea, hacer plumas, o sea, que tenga mi nombre y que tenga diferentes tintes. O sea, como... Ajá, así como dije que... ...eh, pintar la pluma. Ay, ven. ¡Dios! Vamos. ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Oh! ¡Aquí estoy! Ahí va. Ahí va. Ahí voy a cortar. Ahí va. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tan! 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 tuve tu cara tuca 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 vamos repita palombia viva palombia primo primo no va a lanzar una bandera palombia me la puse a ver voy a bailar con la bandera palombia ok ay bueno se cayo ah oh ahi noticieros hey noticieros y ludon ahi estan ok otra 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 chicos se pueden subir al escenario todos subanse pueden subirse a disfrutar y sentir como es tocar una canción pueden tocar cualquier tipo de canción ustedes pueden hasta aquí el concierto en serio mi primer concierto de toda mi vida quizá otro vez volveremos a tocar mas canciones chao adios nos tiraremos vamos y voy a tirar la bandera de palombia ah nos vamos ah no 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 Gracias por ver el video.